Vienen con tremendo suic, vienen con tremendo saoco Vienen alegrando a la gente, esos chamacitos locos Abre que voy, arrebatado acelerado Abre que voy, porque están bloqueado Abre que voy, dejado, dejado De bebé, que rico mami Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Preso de amor Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Preso de amor Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Preso de amor Abre de bebé, al pajarillo que tiene este Javier Goza, 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 goza Que baila y goza, que la vida es una sola Voy a seguir, voy a seguir Nena cícate, evapórate ¿Qué te parece? Que baila y goza, que la vida es una sola Que baila y goza, que la vida es una sola